Mucho que nos esté acompañando Rafael Álvarez, él es ingeniero agrónomo con años de experiencia en gestión de cultivos intensivos, también 24 años liderando Verde Smart Vertex, perdón, ¿alguien está con el micrófono? Bueno, también, bueno, de lo que les estaba comentando, Verde Smart Vertex es una consultora pionera en agricultura de precisión, también es especialista en fertilización, ha coordinado el desarrollo de sensores agrícolas patentados de planta y nutrición y junto con sus partners ha creado el método SMART, evolucionando el manejo de fertilización. Su enfoque ha generado ahorros sustanciales en agua y fertilizantes, además de impulsar la primera huella de nitrato del mundo en colaboración con RINA, su trabajo promueve la rentabilidad agrícola y la sostenibilidad ambiental mediante la adopción de nuevas tecnologías y metodologías innovadoras junto a su aliado Tecto Carbón. Bueno, esperamos que esta tarde sea una tarde súper buena para adquirir conocimientos, para compartir ideas, para aclarar dudas y les invitamos a conocer todos los cursos y talleres que estamos dando en Escuela de Floricultura a través de nuestras redes sociales y también páginas. Sin más preángulos, doy paso a Rafael para que pueda iniciar el taller y también se pueda presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernanda, confirmar que se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Buenas tardes. Vale, ok. Bueno, pues entonces la charla que les voy a dar hoy, bueno, pues el título es Cultivo Inteligente, Tecnología y Sostenibilidad. Bueno, va a tener, pues vamos a ver, cuatro partes. Una que es lo que sería una reflexión acerca del objetivo global que tenemos, obviamente, que es un reto que hay en todos los países y a nivel mundial, en donde tenemos que enfrentarnos a cómo somos rentables, pero siendo sostenibles y además verlo como una oportunidad de marketing. Luego vamos a ver, porque dentro de nuestra metodología tenemos ocho pasos, vamos a ver los cuatro primeros que están muy vinculados a la mejora de inputs que llevamos prácticamente 20 años trabajando con ellos y las tecnologías que tenemos muy maduras. Luego pasaremos al paso que hemos estado haciendo con Tecnocarbon, que es para todo y ya trabajando para mejorar el suelo a nivel de filosofía y de microbiota. Haremos sobre justamente llegar a mercado voluntario de carbono en economía circular y luego, que agradezco aquí, nos van a, vamos a dar algunas pinceladas a modo de ejemplo del proyecto que llevamos con Flor Sanilla en Ecuador desde hace unos meses. Entonces, desde un punto de vista que todo lo que vamos a ver a nivel de teoría, vamos a ir viendo ejemplos reales que, bueno, que nos han ocurrido desde un punto de vista de formación, que es un poco la idea. Bueno, que a mí ya me han presentado y entonces, bueno, pues nosotros sobre todo, que sepáis que, bueno, pues que llevamos más de 22 años de trabajo, no solo tenemos, somos una empresa que hemos estado en la parte práctica, pero también en la parte de investigación. Y tenemos ambas perspectivas, porque venimos, somos técnicos de campo y sobre todo, nuestro valor está en, tal vez no es que seamos muy listos, sino que ya llevamos veintitantos años equivocándonos, ¿no? Entonces ya sabemos cada tecnología para lo que sirve, sus ventajas y sus limitaciones y sobre todo, como todas juntas, nos constituyen el puzzle que al final constituye ese retrato que queremos hacer. Bueno, nosotros está, como lo que os voy a contar hoy, estamos impulsando proyectos, tenemos en España, en Costa Rica, en Perú, en Senegal, en Ecuador y al mismo tiempo yo no estoy solo como Verde Smart, sino que somos un conjunto de empresas españolas que llevamos trabajando algunos casi veinte años, en donde combinamos la meteorología, la teledetección, la microbiota y la formación y dando esa solución conjunta que os la voy a contar, ¿no? Por lo tanto, el primer paso, bueno, también yo voy a intentar la presentación, hay muchas diapos, pero es dinámica y voy a intentar, bueno, yo voy rápido, pero luego al final un poco he diseñado los ejemplos de Frosani para reforzar un poco los conceptos, ¿vale? Porque la idea es, sobre todo, va a ser una presentación obviamente muy técnica, ¿no? Porque estamos hablando de un montón de tecnologías y que hoy en día, bueno, pues hay mucha confusión, ¿no? Acerca de cuál es la situación. Un poco por hacer una introducción, siempre digo este ejemplo, que la situación de la agricultura a precisión a nivel mundial, pensar que yo, nosotros llevamos veintitantos años trabajando en ello, es como la de cuando estábamos, cuando llegaron los automóviles en 1870 y lo que significaban para el despazamiento de las personas, que todo el mundo en ese momento iban andando en burro y los más avanzados en bicicleta y de pronto las ofertas que había normalmente era que uno se hacía el coche casi de forma artesanal por piezas y además tenía que aprender a conducir. Entonces, el problema que hay con la falta de satisfacción de la agricultura a precisión es que nos venden las piezas y además tenemos que aprender nosotros solos. Entonces, bueno, pues nosotros ya estamos, por decir, ya vendemos el automóvil, os enseñamos a conducir y ya conducís vosotros. O sea, que esa es un poco nuestra diferencia, ¿vale? Entonces, por lo tanto, aquí hablamos de tres términos que son muy importantes, que es mitigar, combatir y adaptarnos al cambio climático. Te lo vamos a comentar ahora, que es un poco la propuesta que cualquier cooperativa, esto es a todas las escalas, porque nosotros estamos trabajando desde la FAO, yo qué sé, gobierno, Ministerio de Cultura de Costa Rica, estamos trabajando con empresas muy grandes en Perú, en España, a cooperativas, ¿no? Entonces, todo lo que os sirvo, todo lo que os cuento, sirve para cualquier, porque al final no son más que es como un programa contable, pues sirve para todo. Entonces, la clave aquí es cómo combinamos esa rentabilidad, sostenibilidad, pero utilizando tecnologías y que además tenemos proyectos de investigación que además avalantó esa parte científica. Bien, en este esquema os voy a intentar explicar un poco los ocho pasos y lo que significan. Mitigar, por si no lo sabéis, vinculado al cambio climático, mitigar significa reducir. O sea, en la lucha contra la emisión de CO2 puedes hacerla o fijando CO2 o reduciendo la gestión, bueno, el consumo de un input, que puede ser la gasolina, en el caso de los coches, o en el caso nuestro, por ejemplo, el fertilizante, la energía, etcétera, y eso se llama mitigar. ¿Por qué? Porque si nosotros reducimos, por ejemplo, el consumo de nitrato, estamos ahorrando no solo dinero, sino al mismo tiempo CO2 que se emite en su producción y como veremos luego en la emisión de óxido de nitroso. Entonces, por lo tanto, uno de los primeros pasos es reducir el consumo de agua, de fertilizantes, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Esto ya hay tecnologías que a escala global, el cambio climático, por si no lo sabéis, es un consenso mundial de la circulación general de la atmósfera a 8 kilómetros. Por lo tanto, aquí la clave es cómo ese cambio afecta a escala local, que puede ser un cuadrado de 20 por 20 kilómetros, con el microclima de mi finca y, sobre todo, a mis especies, mis variedades en los momentos y con las variables derivadas, que son críticas, por ejemplo, en la época de floración, lluvias, que pueden hacer que mi cultivo sea viable o no en los próximos 30 años, ¿vale? Por lo tanto, para adaptarse a ese cambio, una de las cosas es poder calcular cómo va a impactar, y esto es posible, a mi escala local y, al mismo tiempo, yo trabajar en mejoras permanentes, como es la mejora de las propiedades físicas, microbiota del suelo, que vamos a hablar que es posible. Y, además, intentando trabajar con conceptos de economía circular. La otra opción de la lucha contra el cambio climático es secuestrar el carbono. Entonces, en vez de coger la biomasa, quemarla o echarla al suelo, que es CO2 fijado por las plantas, que vuelve a la atmósfera en dos años, podemos, que vamos a hablar, reutilizar la biomasa, producir biochar, energía y fijar, y parte de ese CO2 fijarlo 500.000 años. Una de las cosas más importantes que está un poco en visión, pero que son proyectos que estamos trabajando en distintos países ahora mismo, es la ventaja que tenemos como agricultura con respecto, por ejemplo, al mundo forestal, es que hasta ahora la agricultura no aspira a ser un bosque tropical fijando carbono, vamos a decirlo. Pero nosotros tenemos métricas que las vamos a invertir en métricas para nuestra propia información y optimización y como subproducto vamos a poder generar una trazabilidad. Y hay una gran apetencia, como comentaremos mucho, luego de métricas fiables para, obviamente, conseguir ingresos extras el día de mañana. Pero para poderlo conseguir hay que trabajar en toda esa trazabilidad y en hacer las cosas bien, porque esto, o sea, todos los ingresos vinculados al mercado voluntario y carbono van a ser como una gratificación que no es en sí el objetivo de por qué hacemos las cosas. Bien, nosotros tenemos ocho pasos, los cuatro primeros están vinculados. Muchísimas experiencias, 20 años trabajando y están vinculados a lo que es la gestión de inputs, que ya tenemos un montón de casos de ahorros del 25-60. El otro día, en un proyecto que estamos en Costa Rica con el Ministerio, hemos estado con un 90% de ahorro en nitrógeno, pero obviamente son casos especiales. Entonces, os voy a hacer una descripción rápida y luego iremos pasando cada paso y acabaremos con ejemplos sencillos de casos de forza. El primer paso, lo que llamamos caracterización, que es el punto de los sensores. Que los puntos de los sensores es pasamos de la estación meteorológica a sensores de planta, clima, suelo y nutrición. Y sobre todo, fijaros aquí que hablamos de variabilidad temporal, afecta a lo que es, cómo se comporta mi planta, pues cada 15 minutos y entender vigor y estrés y al mismo tiempo todo lo que ocurre en el suelo y en el clima. El segundo punto, ya fijaros que aquí el 3-4 y el 2-3-4 afectan a algo muy importante que es la variabilidad espacial. O sea, y la extrapolación. En el punto de los sensores, y esto es lo que nos ha costado muchísimos años entenderlo, y obviamente en esto somos punteros, es que entender para qué sirven los sensores y para qué sirven el resto de tecnologías. Entonces, una cosa que es muy importante es que hay que tener estaciones meteorológicas para predecir el futuro, no para conocer el pasado. Entonces, con predicciones inteligentes podemos empezar a tener mi propia prevención con meteorología profesional y mejorar las decisiones de riego, de fertilización y de tratamientos. Según, tercer paso, que es, me sirve para controlar los sensores y para extrapolar, que es, con tecnologías muy baratas, yo hago muestreos que me complementan lo que yo no tengo en los sensores y al mismo tiempo miden cosas que yo con los sensores me complementa la limitación que tienen los sensores en sí. Y también sirve para extrapolación porque yo a tiempo real puedo tener información que antes tenía que enviar a un laboratorio, lo cual no hay que decir que los laboratorios vamos a seguir colaborando con ellos. Y, por último, tenemos la extrapolación que es, para decisiones estratégicas, tenemos imágenes de drones, satélites, cada equis tiempo, que me permiten darle números al punto de los sensores y al punto de los, a cada uno de los, de las parcelas o otras parcelas que yo no tengo sensores porque no tenemos, podemos tener sensores en todos los lados. Vale, bueno, estos son los cuatro primeros pasos. Luego, por lo tanto, la idea de nuestra metodología es combinar puntos de sensores de las variedades más importantes que yo tengo, en donde me doy cuenta del control, que hablaremos mucho del control, y al mismo tiempo, por otro lado, voy a tener lo que decimos que es la, 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 la... que me van a permitir resolver los problemas a gran escala, a nivel espacial, ¿vale? Y, además, vamos a tener lo que llamamos unos KPIs que, en un periodo de seis meses, van a confirmar que yo sé conducir porque aquí, justamente, yo no os voy a decir a dónde tenéis que llevar al coche, pero sí la idea es enseñar a conducir, ¿vale? Bueno, siguientes pasos, que estamos ya en, en, en una parte que, que hasta ahora era algo, era impensable, que, que es el, bueno, pues todo lo que hemos comentado antes, pero sobre todo el quinto... Porque plantea algo que yo, bueno, que llevo muchos años ya trabajando en el campo, que es, oye, yo puedo, conociendo mi mejor terroir o mi mejor zona de la finca, intentar a nivel propiedad físicas y de microbiota, en un proyecto a medio plazo y de forma sistemática y ordenada y con métricas, convertir toda mi finca en una finca similar y hacerlo aprovechando los gastos de cultivo que actualmente tengo, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Y, por otro lado, tenemos el paso seis que, a ver, hoy lo contaré muy poco... Aunque, a ver, es más para proyectos a escala, ¿no? Es el tema del cambio climático a escala local, que es crítico, pero ya, nosotros ya tenemos proyectos hechos en España y, por ejemplo, para el olivo, que es muy interesante, es decir, oye, ¿qué, qué, qué va a pasar a la floración del olivo dentro de 25 años? Porque hay zonas de España en que es que el olivo va a dejar de ser viable porque, por desecamiento de polen, por golpes de calor en floración, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que esto es importante en grandes empresas... ...conceptos de economía circular, se puede plantear el, oye, yo genero biomasa, yo estoy en un entorno con ganadería, yo tengo zonas forestales, bueno, puedo plantearme un proyecto de economía circular en donde me produzco, reutilizo la biomasa, mezclo energía, agricultura, ganadería, forestación y, al mismo tiempo, me es rentable porque me complemento y mejoro parte del suelo como otra energía, etcétera, ¿vale? Y, por último, todo esto va en la sostenibilidad de mercado voluntario de carbono que daremos una pincelada dentro de... que está muy en boga, hay un montón de... en trabajar con estos conceptos, lo importante... Lo importante realmente en grandes empresas, cooperativas, zonas, nosotros estamos trabajando en distintos proyectos, en equipos multidisciplinares, es tener esa visión que, para llegar al octavo paso, tienes que haber trabajado todos los demás. Esto no es... o sea, el planteamiento no es que llegas... ...sino que la cuestión es, sé más rentable y, al mismo tiempo, prácticamente todos los servicios para que sea rentable te van a salir gratis e incluso vas a ganar dinero en el futuro. Nosotros planteamos que los pasos uno a cuatro de la agricultura de precisión se pueden empezar ya, los primeros cuatro, en paralelo puedes meterte con el paso cinco y estos implican lo que llamamos un masterplan, un estudio, obviamente, de viabilidad en función de la zona, ¿no? Pero que es por lo que, por ejemplo, nosotros, con Rosana, hemos empezado... ...el paso cinco, ¿vale? Vale, voy a hacer un pequeño comentario de lo que sería a nivel SGS, que hay grandes empresas, o sea, ahí hay mismo presión en el mercado y todos tenemos que ir hacia acá. Y entonces, podemos plantear, y así estamos haciendo en varios proyectos, que, obviamente, si el proyecto podemos intentar enlazar, cumple requisitos ambientales, sociales y buen gobierno, integramos tecnologías, experiencias y facilitamos la creación de riqueza, al mismo tiempo podemos buscar que puede facilitar, porque lo que se está buscando son, obviamente, empresas serias que están, que cumplen y que reúnen los requisitos que son auditables el día de mañana. Bien, esto es fundamental. Todo esto de la tecnología funciona, así lo puedo decir, que muchos años. Aquí el problema somos nosotros. O sea, realmente, estos proyectos son proyectos de recursos humanos. O sea, es decir, que aquí la clave... Y realmente, yo que soy agrónomo, esto es un proyecto para nosotros, para potenciar como si fuésemos los doctores de 1870, que trabajamos con un componente intuitivo muy grande, a que, disponiendo de tecnologías, vamos a ser capaces de poner en valor nuestra experiencia y que no se crean que todo es inteligencia artificial. Por lo tanto, porque mucha gente que viene fuera del sector se cree que aquí todos los con inteligencia artificial no van a resolver. Vale, ¿por qué? Porque a mí me interesa cómo vamos a cambiar, nosotros vamos a poder hablar, vamos a poder discutir qué es lo importante acerca de un diagnóstico y vamos a aprender. Y vamos a cambiar la forma en que tomamos las decisiones de riego. Y no va a ser ya solo la palabra entre, vamos a decir, un superior o un jefe y su colaborador técnico, le vas a poder llevar la... O sea, vamos a establecer relaciones, entre comillas, no tan jerárquicas, sino de trabajo en equipo entre nosotros. Y, además, tener una visión compartida del cambio. Por lo tanto, es muy importante que las empresas se planteen esto como una... ...comunicación de desempeño y tiene unas grandes posibilidades. ¿Por qué? Pues porque lo importante es que si tenemos... Aquí lo importante es hacerlo bien o no hacerlo mal, como la contabilidad. Yo lo he registrado, he aprendido, he generado información, tengo un registro de casos de éxito y puedo compartirlo. Y, o sea, a pesar de que yo he estado en empresas muy grandes, hace 20 años que nos sentábamos los cinco técnicos y al final lo que nos sentábamos eran batallitas. Pero no hay poco más, porque al final lo único que teníamos era pura intuición. Obviamente hay cada vez más métricas, pero lo importante es sistematizar la forma en que trabajas. Esto no es más que una contabilidad. Y al final trabajo en equipo y acelerar o mejorar. Es decir, uno tiene que generar su propia experiencia. Si es que aquí no vale la experiencia... Pues yo, por ejemplo, lo que os voy a enseñar hoy de Frosani, si es que... ...son experiencias de cada finca porque... ...que vemos que el microclima, las variedades, el suelo... Cada caso es diferente, es como cada uno de nosotros como paciente. Por lo tanto, si se incrementan... Bueno, aquí lo importante es dónde gano dinero, dónde gano plata y relacionar siempre, no solo parte técnica, sino rentable y con métricas sostenibles. ¿Vale? Y podemos personalizarlas. Podemos personalizarlas. Bien, ya he pasado un poco la parte, para mí, crítica de recursos humanos y más bonita, que yo creo que esta revolución... O sea, pensar... Yo tengo mucha experiencia. Yo me he pasado... ...trabajadores, volviéndome loco. Hemos trabajado mucho toda la parte de comunicación, de formación... Y, realmente, para empresas que... O sea, esto es una oportunidad desde ese punto de vista, pero esto no es llegar y poner cuatro sensores, sino justamente son proyectos más estructurados. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacer un repaso a los cuatro pasos. ¿Vale? Y, sobre todo, me interesa... Ahora voy a hacer una introducción en cuanto a las... Obviamente, esto es para cooperativas a nivel, por ejemplo, lo estamos haciendo... En el gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y la FAO, o lo estamos haciendo con cooperativas en España, que es lo que llamamos la infraestructura básica. Grandes empresas pueden hacerlo. Y cómo compinas el punto de sensores y, sobre todo, que cuando alguien trabaje con nosotros no nos mida por si gana más dinero. Porque es como que si uno compra un programa contable y al final le está diciendo al programa contable oye, es que yo estoy ganando menos dinero, o es que nosotros... O sea, si yo te enseño a conducir, pues ya a ver si usas bien el coche, pero no me digas a qué, 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 qué... Bueno, pues a sitios que yo no he participado porque ya uno toma las decisiones. ¿Vale? Por lo tanto, hay una cosa, ideas fundamentales, que es ahorro de inputs, es que pasamos a tener de diagnósticos, pensar la fertilización, que pueden ser diagnósticos cada 50 días, cada 40, cada dos meses, ninguno, a diario y semanal, y en riego, por supuesto, y ya, por lo tanto, el diagnóstico va a ser con nuevas métricas, por lo tanto, y debe ir estimulando. Vamos a hacer un cambio, porque yo lo que conozco hasta ahora, lo que he vivido yo, es que me dan mi receta y yo lo que básicamente hago es la ejecuto. Y el generar cambios, a que alguien, un ingeniero de campo, se atreva a cambiar el plan de fertilización, es muy difícil por problemas de jerarquía y porque no tiene métricas, aunque puede tener intuición. ¿Vale? Por lo tanto, luego, por ejemplo, nosotros estamos acabando un proyecto europeo muy interesante, lo estamos liderando como empresa privada con España, Francia, Alemana, y Tunez a nivel de centros de investigación, demostrando que la metodología tiene una base científica muy robusta y al mismo tiempo tenemos ahorros de fertilizante y agua muy importantes. Pero básicamente es que cuando uno tiene datos, pues es muy fácil, porque si está lavando agua o nitrato, pues los lava. ¿Qué tipo de KPIs estamos proponiendo nosotros para que, y esto es un repaso rápido para que entendáis un poco lo que vamos a repasar? ¿Vale? Entonces nosotros vamos, tenemos una parte de sensores, una parte de servicios que están vinculados a, bueno, aquí está sensores, servicios, y luego lo que realmente a mí me interesa, porque, a ver, uno lo que vende, vosotros muchos vendéis flores, uno puede vender vino, pero no vendemos agua ni nitrato. Entonces, realmente estamos obsesionados con el riego, con los factores, no con el proceso, qué es lo que realmente queremos controlar. Entonces, todas esta parte son, la función nuestra aquí, que es como trabajamos con vosotros con reuniones por videoconferencia semanal, formaros, y que os atreváis a tomar decisiones, pero uno tiene que entender primero la parte sensor que las ventajas y limitaciones que tiene cada uno, porque cada sensor en sí solo no sirve para nada, entre comillas, o sirve para muy poco, o te sirve de una forma limitada, porque es esa pieza del puzzle que es incompleta, porque hay que entender, por ejemplo, el Nutrisense, las alertas que nos da, o sea, la sonda de nitrato y potasio, ¿para qué me sirve un dendrómetro? ¿Para qué yo puedo tomar decisiones con una sonda húmeda del suelo? Vamos a ver, ¿qué sirve el kit básico de nutrición y riego en relación con todos los sensores? En el punto de los sensores y luego que puedo medirlo en otras parcelas que no tengo sensores, ¿qué tipo de servicios puedo disponer que me sirve para el punto de los sensores, incluso para toda mi finca, como puede ser la teledetección, las previsiones inteligentes? Y luego la parte importante realmente es cómo empiezo ya una vez que entiendo cada tecnología, sus ventajas y limitaciones, ya empiezo a intentar controlar procesos. O sea, pues yo vengo de forma intuitiva y como digo yo, haciendo el burro, hemos empezado desde los años 80 a intentar controlar un desarrollo vegetativo, un estrés controlado, un engorde de fruto, pero lo hacíamos con intuición, pero sin métrica. Yo vengo de ese mundo, ¿vale? Entonces, la clave y el gran salto que voy a intentar transmitiros hoy de forma un poco resumida es que tenemos una nueva forma de regar, de ajustar el plan de fertilización, de controlar el estrés con distintas métricas y cuando tengo cuatro métricas que me dicen que tengo estrés, pues posiblemente tendré estrés. Lo mismo con el cual al final toda la parte de bioche. Bien. ¿En qué consiste la infraestructura básica? Se define como el conjunto de servicios, que ofrecen métricas comunes para toda la empresa o agricultores en la parte espacial. Es decir, yo voy a poder tener programas de trazabilidad o de farm management que todos lo van a tener. Que además de la parte de contabilidad, voy a empezar a tener métricas técnicas que van a permitir empezar a relacionar unas con otras. y señala, a corto, lo importante es que nos servirá en el futuro si la sistematizamos para esos créditos de carbono y ese ingreso extra que nos permitirá pues amortizar prácticamente que todos los servicios vinculados a agricultura y precisión no cuesten dinero y al mismo tiempo uno obtenga ingresos y puede hacer estrategias de marketing diferenciales. Tenemos los técnicos formados que esos sois vosotros o sea, es decir, estos son el carnet aquí necesitamos el carnet de conducir y estudiamos la carrera y luego no empezamos no volvemos a ver fisiología y un montón de cosas la formación es para estimular su espíritu político y el técnico es fundamental. Porque la idea es que yo esté un año dos años de apoyo pero y que los técnicos vuelen que la idea nosotros somos formadores ¿vale? La otra pata la previsión inteligente que puede estar como sabemos en la prisión yo puedo tener una previsión en una zona o la puedo tener en un área a partir de una serie de puntos de estado la cual es muy interesante y me puede cambiar toda la forma de tomar decisiones de riego o tratamiento en una zona y luego para extrapolar voy a tener imágenes semanales o quincenales combinando uno varios satélites que me dan números que lo veremos de vigor y estrés no el NDVI que falla un montón llevamos 20 años combinando sensores con teledetección y luego al mismo tiempo tenemos medidas de campo que os lo he dicho ¿vale? pues la infraestructura básica por lo tanto es el pensar que todos los agricultores pueden tener un número o todas las parcelas siempre vamos a tener una previsión meteorológica y si yo lo decido o el técnico puede tomar muestras cuando visita de una forma rápida hacer una foto con APP o métricas que hasta ahora no las teníamos en cuenta porque las vamos a combinar pero con un criterio porque yo no tengo que a lo mejor tomar medidas de campo porque tomo por alertas que veo y filtro previamente por teledetección ¿vale? de todas maneras en todo nuestro plan de formación centrarse en la parte espacial o sea entender qué ocurre en tres plantas o en una planta y luego vamos extrapolando y trabajando a gran escala porque uno va poco a poco ¿no? por lo tanto este concepto de regenerería de procesos que la regenerería de procesos si no lo sabéis empezó pues los los japoneses con el concepto en Toyota Just in Time que es usaron la tecnología para cambiar la forma en que toman las decisiones y nosotros yo toda la vida pues las decisiones de riego de fertilización o tratamiento pues no han cambiado mucho ¿no? esta tecnología es lo que yo os voy a bosquejar como pueden cambiar pues un poco ¿vale? y además que sean soluciones operativas porque ya estén testadas y funcionan ¿no? esto os lo pongo como ejemplo bueno pues eso esto sería pueden ser agricultores o si eres una gran empresa pueden ser fincas diferentes o parcelas electroválvulas ¿vale? si yo tengo tres puntos yo voy a decir oye cuando uno pregunta ¿cuántos puntos tengo que tener? si nosotros estamos trabajando con tres puntos con mil hectáreas de aguacate haz no es ahora están planteando pues en palma de aceite también en grandes fincas pues un punto cada cuatrocientas hectáreas sí depende de la variabilidad ¿vale? entonces la clave del punto del sensor es cambiar y poner en telejuicio hasta ahora nuestros principios básicos de riego y fertilización ¿vale? y entender la interacción entre lo que controlamos una planta de clima y suelo y ya tendremos herramientas para extrapolar lo mismo la infraestructura básica que será un conjunto básicamente va a ser recuerdo teledetección pronóstico inteligente que nos va a permitir justamente de lo que vemos aquí está por el resto luego lo vamos a ver mejor o sea es decir yo tengo mis técnicos formados ejemplo esto puede ser por eso si no sois una empresa en vez de agricultor ver fincas ¿vale? entonces yo puedo tener he decidido poner tres puntos de sensores en el cultivo uno, dos y tres que nosotros los llamamos por ejemplo en proyectos los agricultores smart sería pues bueno es la variedad solo hay que caracterizar un punto por cada variedad ¿vale? entonces luego tenemos los agricultores avanzados o las parcelas de extrapolación iguales a cada cultivo ¿vale? que si esto es aguacate pues todos estos tienen la misma variedad de aguacate pero llamamos avanzados porque estos agricultores avanzados cada vez van a participar de la infraestructura básica pero yo de vez en cuando me voy aquí y tomo datos con demuestreo ¿vale? y luego tenemos los agricultores básicos que normalmente en cooperativas son estos estos no les hacen caso o estos muestreamos ¿vale? pero luego tenemos lo que es la infraestructura básica es lo que con la previsión y con la teledetección yo tengo métricas de todo ¿vale? yo con esta visión lo que quiero es que veáis que es posible combinar sensores con teledetección con previsiones y hacerlo de una forma ordenada sistemática y que de buenos resultados ¿vale? bien esto era la introducción bien si nos vamos a la parte de describir los sensores vamos a ver la tenemos y yo lo que algunos lo conocéis aquí tenemos una planta tenemos la zona de raíces y la zona de drenaje lo que no controlamos que es el clima lo que controlamos que es el riego con distintos horizontes en raíces y drenaje luego tenemos estos son sensores nuestros que los hemos patentado que son los únicos del mundo que funcionan que podemos medir nitrato y potasio en raíces y drenaje luego tenemos un dendrómetro que me da la respuesta diaria de la planta con un lenguaje determinado y yo con esto que vamos a revisar voy a en básicas en ese punto en esa variedad que es como una entrevista de una encuesta de a ver quién gana las elecciones por lo tanto en fincas grandes tenemos resuelto también a quién entrevistar usando tecnologías vamos a decir de sociología pero es obviamente de teletección y con varias podemos ir a los puntos medios pero al final la cuestión es oye estoy impactando en drenaje o no agua y nitrato la planta se estresa o no está haciendo qué está pasando en raíces eso es lo que hay que contestar y lo quiero yo en cada momento fenológico de la planta ¿entendéis? y eso es uno de los puntos por ejemplo no voy a contar mucho luego lo veremos algo con el ejemplo con algún ejemplo de Florsani sabéis las ondas de humedad de suelo que tienen de capacitancia que tienen ya llevan veintitantos años tienen a ver pueden ser individuales yo recomiendo de varios horizontes por siempre un entrenaje que es fundamental y entonces lo primero que uno sabe es estos son los riegos cada vez que riegos aquí tú tienes los distintos horizontes pues a ver a qué profundidad llegas que es el fundamental 10 centímetros 20 o 40 pues ya con eso es un pequeño avance vamos a poder hacer un promedio de raíces un promedio de drenaje vamos a empezar a entender las interacciones de suelo con la planta y con las yúpes luego contaremos un poco más en la parte de fertilización que es yo creo el gran reto que hay a nivel mundial pues simplemente os doy un dato que se gastan en el mundo 150 mil millones de dólares tenemos nuestro super plan que os podría ser el típico asesor experto pero justamente básicamente la idea nuestra metodología es que sobre esta receta que tenemos que es lo mejor de investigación de mi experiencia esta metodología lo que parte es de tu mejor experiencia y vamos a irla poniendo en tela de juicio a partir de qué del diagnóstico que veamos vale dos pinceladas sobre el tema medioambiental sabemos que el nitrógeno aparte de todo el dinero ya en Europa está demostrado que hay ahorro o sea el ahorro potencial es de un 40 la Unión Europea lo está diciendo o sea es brutal el dinero que tenemos pero es que que sepáis dos cosas importantes que es que el nitrato que pasa normalmente las raíces y ya no lo toman tiene dos opciones o se convierte en óxido nitroso que es 300 veces peor que el CO2 y y representa prácticamente ahora mismo que yo no lo sabía hasta hace dos años me quedé alucinado el 6% bueno el 5% es un poquito menos de los gases de efecto invernadero a nivel es un auténtico problemón y luego tenemos que no sé cómo estáis en Ecuador en España estamos fatal bueno y en el caso este de Costa Rica que estamos consiguiendo un ahorro del 90% es que hemos decidido no fertilizar porque el agua ya tiene 100 partes de un millón es que hemos cortado todo y como tenemos métricas hemos ido viendo que es que en el fondo de la planta no necesitaba en ningún momento le hemos hecho un apoyo en un momento determinado entonces claro está la contaminación de nitratos y acuíferos que también es importante ¿no? pero hay ya de por sí un resulta a nivel mundial y nosotros aportamos ya métricas que os lo voy a enseñar a modo de ejemplo que sepáis por números que vemos luego no sé si en vuestra legislación que dice pero en Europa hemos pasado debajo de las raíces ya en el agua que elixivia los acuíferos ya el límite es 37 partes por millón miligramos ¿vale? un poco o sea es normal yo cuando he empezado a trabajar en España encontrarme mil partes por millón porque es que no sabemos o sea yo seguro que he hecho burradas impresionantes porque yo me llovía 15 días como tenía o lo que fuese pues lo echaba todo en una semana lo de tres y entonces así al final hacemos unas burradas impresionantes porque pensamos o sea no estamos pensando en el medio ambiente porque no tenemos métricas no sé por qué no queramos ¿vale? ¿qué es lo que hemos patentado nosotros y nos hace diferentes? bueno porque esto no lo hemos inventado y es un trabajo que estamos una joint venture con la autónoma de Barcelona y lo que lo que hemos patentado es una sonda que mide nitrato y potasio en el suelo y además medimos molécula a molécula ¿vale? entonces tú tienes sensores que lo miden soluciona una cosa pero es la primera del suelo y a ver esto es un centímetro cuadrado por lo tanto obviamente lo que damos o sea desde el primer momento somos conscientes y hemos puesto una metodología para que el punto del sensor tengas otras métricas que te convenzan obviamente de cambiar la decisión por lo tanto lo que damos fundamentalmente es el cambio diario de tendencia en cuanto te damos la concentración en sí que ahora mismo por ejemplo las sondas de capacitancia te la dan pero que no es un dato fiable entonces la NutriSense ¿para qué no sirve? simplemente es como el trigger que dirían los ingleses para generar alarmas cuatro tipos cuatro tipos de alarmas que son muy importantes porque te empiezan a hacer pensar oye esta es la alerta 1 que veremos estás lavando nitrato pues es fantástico porque ya por lo menos alguien te está diciendo oye ¿qué te está pasando? pues a nadie le gusta tirar dinero a lo mejor plantearte segundo en raíces que estás lavando nitrato o está digo perdona que se te está acumulando o que está bajando muy rápido el nitrato o el potasio lo cual es oye si estás en desarrollo vegetativo y está bajando muy rápido el nitrato pues a lo mejor le puedes meter más a lo mejor tienes que intentar entender cómo vas de área foliar que luego lo comentaremos o que te está sobrando entonces puedes parar ¿vale? y luego la alerta 4 que es súper interesante que no sé si sabéis cuando las plantas se estresan cualquier tipo dejan de cierran estomas dejan de tomar nitrato o lo reducen mucho y nosotros a lo mejor seguimos con nuestro chunta chunta y al mismo tiempo consumen potasio porque el potasio es un hoy lo voy a contar muy rápido es simplemente es un regulador osmótico que lo utiliza la planta el calcio y el potasio compitiendo con otros usos para abrir malos estomas por lo tanto planta estresada chupa de potasio deja de consumir nitrato nitrato sobra vemos que la planta chupa potasio esto es la sonda para que veáis aquí esto sería luego hablamos un déficit de presión de vapor es un indicador de planta estos son raíz humedad en el suelo riegos y entonces aquí veis que tenemos nitrato drenaje en verde oscuro y nitrato siempre usamos estos colores que es cuando encontramos o sea una alerta pues como esta que tengo pues si de pronto yo detecto que me está lavando mucho el nitrato el drenaje que podemos cuantificar en partes por millón yo tengo una alerta otra cosa es que yo decida tomar una decisión o no o complemente con otras métricas que ahora veremos vale un ejemplo en Sevilla en España por ejemplo en frutales que son 16 meses no sé si para que entendáis un poco nosotros tenemos aquí en este punto siempre en verde oscuro entendáis en rojo en negro es promedio de humedad raíces veis aquí que es esto en negro capacidad de campo esto tiene un agua útil vale que es como la piscina esto es como el nivel de una piscina luego lo comentaremos esto es mi piscina llena aquí abajo mi piscina vacía entonces por lo tanto esto es en un frutal que estamos en gordo de fruta están metiendo agua a saco o con mucha intensidad para llenarlo y aquí hemos estos son los riegos y hemos puesto aquí el sensor de nitrato y fijaros que aquí de pronto tenemos que son 800 partes por millón acordaros que la legislación europea está en 37 o sea estamos hablando de 20 veces más la concentración pero la legislación europea está a 37 a 5 metros o sea que 800 a 60 centímetros es esto pero bueno era una lavada ¿qué ocurre? que aunque lo detectamos el técnico ni pudo cambiar el fertilizante había mil partes por millón en el suelo bueno total que aunque ahorró un 40% luego el cambio se notó en la campaña siguiente porque cambió la forma de fertilizar y esto es un poco la trazabilidad que se genera porque ya ha cambiado la forma en que lo ha hecho un ahorro de cerca del 40% del nitrato ¿vale? y para esto es un poco lo que sirve el concepto de alero ¿vale? bien dendrometría nosotros hemos patentado ya hace 20 años un dendrometro y el dendrometro lo que sirve es veis aquí es un palpador obviamente está más para por lo menos tomate o o sea árboles o arbustos ¿y para qué sirve? bueno pues nos sirve sobre todo porque mide micras o sea obviamente la milésima del milímetro y lo que básicamente el tronco nos dice es un balance diario de agua y de fotoasimilados por lo tanto el tronco la planta abre estomas todos los días cede agua por evaporación y la recupera por cogiendo tomando agua en el suelo o incluso si sobran fotoasimilados que lo guarda de reservas entonces la planta puede crecer que es lo importante cede es crecimiento diario y el lenguaje se simplifica es muy sencillo la planta puede crecer y me queda con reservas con desarrollo vegetativo luego os enseño un ejemplo puede parar y el cambio pendiente ya significa el cambio pendiente ya significa el cambio de estrés y luego lo que hemos estudiado mucho en viña en olivo y esto ocurre en casi todos los cultivos es que cuando la planta empieza a decrecer es que tiene un balance negativo de agua o de fotoasimilados por temas de equilibrio y obviamente es obviamente en lo que llamaríamos el estrés ¿vale? entonces la forma en que uno lo ve aquí lo veis el tronco está de mirar el agua tú riegas pues el tronco crece como es obvio si no vuelves a regar pues vuelve a decrecer ¿vale? es muy sencillo cuando hablemos luego lo que es un déficit de presión de vapor es alta temperatura en rojo humedad relativa baja que es como el gran tapau es lo que más estresa la planta las humedad relativas bajas porque al abrir los estomas no es lo mismo que esté al 90% la humedad relativa que al 30% entonces fijaros que aquí esto es de enderómetro y fijaros que baja la humedad relativa sube la temperatura y la planta se estresa y decrece se para tú riegas y la planta crece no riegas y vuelve a subir el déficit de presión de vapor la planta se estresa ¿vale? esto es un poco las interacciones que uno puede ver ¿vale? ok ya he visto lo que es lo que es lo hemos visto el paso uno que será los sensores vamos a ver la parte de prevención que es fundamental esto para mí es fundamental entonces hemos desarrollado con nuestro partner una previsión inteligente que justifica tener una estación meteorológica ¿vale? que incluso podemos ajustar la propia calidad de la previsión todo el mundo trabaja con la ETO no sé cómo si vosotros trabajáis mucho o no en España prácticamente nadie la realidad en España todo el mundo trabaja ojo ¿por qué? porque la ETO tiene un problema que tienes que mirar el pasado en los coeficientes de cultivo son totalmente discutibles muy poco flexibles y en cultivos de valor como los españoles al final no funciona pero el déficit de presión de vapor es un algoritmo que combina temperatura y humedad relativa ¿qué ventaja tiene para la previsión? solo con dos algoritmos y entonces las previsiones inteligentes de temperatura y humedad relativa podemos tener muy buena resolución comparada con hacerlo con los cinco variables que mide la vapotranspiración fijaros aquí esto es en Egipto en rojo el déficit de presión de vapor la vapotranspiración en azul la tendencia es muy similar pero lo que está demostrado es que hay una correlación muy alta entre el valor máximo del déficit de presión de vapor del día y la transpiración de la planta lo importante es el déficit de presión de vapor máximo de cada día ¿vale? que es esto o sea este es el déficit de presión de vapor y lo que es un estrés es que cuando cada día te sube el déficit de presión de vapor y esto es lo que más estresa una planta aquí tenéis un ejemplo que te ha pasado hemos pasado de 1,2 a 4,9 vosotros esto en España lo tenemos pero vosotros no vosotros a lo mejor 2,5 3 puede ser lo máximo pero estos son incrementos que hacen que si cada día tú la planta transpiraría más lo que pasa es que no están al así que restomático que se regula pero o sea no quiere decir que hay que pasar de aquí a aquí pero podemos utilizarlo como un indicador bastante interesante de si yo tengo el incremento de transpiración de cuánto tengo que incrementar mi riego para mañana esto es un ejemplo bueno estas son las olas de calor últimamente que tenemos en Sevilla fijaros vosotros no lo tenéis por lo que estoy yo viendo pero esto es o sea a lo que vemos ¿sabes? aumentos del 300% esto es el año 22 o sea un horror o sea que el cambio climático es complicado por lo tanto también podemos tener si es una cooperativa o grandes fincas podemos tener una estación aquí y todas estas fincas pueden tener incluso extrapolando podemos tener una previsión de un algoritmo como el de fidepresidente de vapor y entonces podemos tener el día de mañana una recomendación de por lo menos lo que le incrementa la transpiración lo que incrementa el riego o algoritmos de enfermedades combinados de temperatura humedad relativa que sean sencillos de meter ¿vale? bien y aquí tú puedes tenerlo para cada uno a nivel espacial bien siguiente parte la parte de mostreo que os voy a repasar un poquito la parte de mostreo son lo que llamamos el kit básico de nutrición y humedad el kit básico de nutrición está basado en que complementa las limitaciones que tienen los datos de los sensores y al mismo tiempo me permite medir de una forma mucho más económica una vez a la semana o cuando tengo una duda en otras parcelas que no tengo puntos de sensores ni estoy invirtiendo tanto ¿qué tengo? pues puedo medir en raíces y en drenaje y lo más importante es solo soriva que es un analizador de nitrato y potasio ahora lo vemos que tiene una correlación muy buena a nivel de medida de laboratorio y es de bolsillo y me permite yo con sondas de succión de calidad yo puedo medir lo que llamaríamos en inglés el pore water o el agua en el suelo ahora vemos no la capacidad de intercambio catrónico y en raíces y drenaje y por lo menos puedo medir el gotero puedo medir en savia que comentaremos luego la savia porque la savia a diferencia del foliar me da el balance semanal se mido cada semana entre lo que absorbe y el consumo de fotosíntesis es un indicador para mí de los más interesantes que hay muy barato nosotros hemos hecho un extractor profesional porque el problema de la savia es que a diferencia del foliar es un dato que hay que sistematizar ordenar porque no es para comparar es un dato de cliente obviamente hoy no me da tiempo a contaros en detalle y luego tenemos app porque son los procesos para medir área foliar que es muy interesante porque es lo que queremos controlar muchas veces y luego ya los conocéis puntos de humedad del suelo en el punto del sensor y compararlo en otros puntos de la fin y obviamente el agua el logotero y los técnicos formados el oriva para el que no conozcáis pues se mide aquí se calibra es un equipo nosotros ya lo hemos testado yo lo descubrí hace 6-7 años por el IFAPA que ya demostró que funcionaba con la Autónoma de Barcelona y llevamos muchos años trabajando y es fundamental para complementar todo las ondas de succión pues los que no los conozcáis pues hay bueno estas son unas españolas que son para mí de las pero que funciona mejor que las Irrometer o las que hay pero lo importante es que tú haces el vacío 24 horas y al tiempo tiempo al día siguiente recoges y mides con el oriva por lo menos tienes una idea lo que tienes en raíces y lo que tienes en traje que os voy a enseñar algún dato luego que por ejemplo de alguna finca o al final de ProSani que veré este es el extractor de Sabia bueno es una versión antigua que está basada en la patente de Carlos Cadaí a lo mejor conocéis el libro de Carlos de Análisis de Sabia o Pertigilación que es un libro que bueno hace años y te digo patento la técnica yo he trabajado con él pues y con la Autónoma de Madrid pues casi 20 años un montón de proyectos de IMAXD vale entonces bueno tú puedes ya que haces Sabia puedes medir grados Briggs puedes medir nitrato potasio u otros componentes que son muy interesantes vale y lo que es medida en el suelo manual dependiendo de lo que uno tenga si le funcionan los irrométeres está muy bien o sondas de capacitancia hay que medir en el punto de los sensores y en los puntos complementarios vale por lo tanto hemos visto el 2, 1, 2 y 3 sensores predicción inteligente muestreos complementarios en el punto del sensor y en otros puntos de la fin y ahora me queda otra parte de componente espacial que es la extrapolación es decir que podemos extrapolar la decisión de riego que yo tome en el punto de los sensores y al resto de toda mi implantación a ver con teledetección llevamos trabajando 18 años con nuestro partner Geodim y con ellos básicamente hemos desarrollado unos algoritmos que no es el NDVI porque nosotros trabajamos como si fuesen todos dendrómetros a gran escala porque hemos estado encontrando las correlaciones que hay entre ellas y al final hemos quedado un número que se ve en el IMAX que al final tú vas haciendo una imagen en nuestro país estamos empezando pero habrá que ver si no hay nubes pues cada 15 días se puede combinar de tres tipos de satélites y entonces nosotros lo importante es controlar e intentar repetir un área foliar porque tú no puedes repetir lo que no conoces ¿vale? entonces luego la ventaja que tiene la teledetección es que un día tú puedes tener un número del punto del sensor o del valor del sensor esta está en 30 en 34 etcétera y tú en un momento determinado puedes saber que vas por si esta es tu mejor referencia aquí lo mejor es encuentra cuál ha sido tu mejor experiencia de la referencia y en cada imagen vas a estar viendo cada parcela si va por arriba o por debajo de la referencia sin tener que ir tú a medirla ¿vale? entonces ¿qué limitación tiene esto? pues si hay nubes pues no podemos hacerlo entonces por eso es bueno combinarlo como vamos a ver con otras fuentes nosotros en el proyecto IRIWELL que acabamos de comprobar de hace que tenemos correlaciones de un R cuadrado de 0.92 entre el área foliar y el IMAX con el que estamos trabajando que ya lo hemos puesto a punto en los últimos años o sea ¿cuál es la idea de trabajo? que luego voy a explicar si yo tengo un pensar si yo tengo un yo lo que necesito es saber tener un número porque tenemos con Sentinel dos metros cuadrados de resolución por píxel entonces yo puedo saber el número que tengo en mi punto de los sensores y puedo compararlo con el valor medio de cada electroválvula porque es lo que controlo y yo puedo tener unas variedades obviamente lo que puedo controlar comparar es que tengan visto desde arriba que sea la misma variedad y mismo marco de plantación obviamente no se puede comparar otra cosa entonces yo puedo con un área foliar comparar áreas foliares o sea estamos partiendo de algo muy básico es decir si bueno vamos hacemos un ejemplo exagerado si yo tengo aquí un metro cuadrado y aquí tengo dos metros cuadrados de área foliar pues aquí trasparado un mismo de fide presión de vapor me transpirará el doble de metros cuadrados de área foliar que un metro cuadrado de área foliar pues ya está yo voy a poder tener una relación numérica entre las áreas foliares cada semana o cada 15 días entre el punto del sensor y cada una de las parcelas o electroábulas de extrapolación ¿vale? al mismo tiempo yo puedo medir el estrés con otro algoritmo y entonces puedo ir viendo cada semana verlo espacialmente y por parcela con que esto es muy interesante para combinar con lo que luego os enseñaré y luego además bueno esto podemos el puedo aunque es un poco bueno estos son valores de savia semanales que están aquí entonces yo puedo fijaros yo entre medida y medida yo puedo tener que el balance en savia de la planta pensar que la savia es como la nevera que tenemos antes de la fotosíntesis ¿sabes? si yo hago pasteles las tengo lo guardo compro que es en el suelo compro en la pastelería los yogures que los uso para los pasteles y en mi nevera entonces yo si voy midiendo una vez a la semana yo veo si los yogures me crecen o me decrecen ¿por qué? en función de lo que consuma y de lo que compre que es lo que me viene en el suelo entonces estos balances son muy importantes porque yo puedo tener subidas y bajadas que los voy a relacionar con lo que me está pasando en el suelo en la fotosíntesis porque hay que empezar a integrar y yo puedo empezar a pensar si yo como yo tengo por ejemplo con el IVEC un crecimiento de 0,8 esa aceptativa y aquí he crecido 1,5 pues curiosamente veo que con un estado nutricional de 4.500 no crezco más que con 3.700 que es muy interesante porque nos pasamos el nitrógeno por todos lados y eso no significa muchas cosas control de procesos esta parte es la más importante desde un punto de vista de vamos a ver de de la metodología porque es realmente lo que queremos hacer porque un proceso es un desarrollo vegetativo un proceso es un cuajado un estrés controlado ¿vale? os hago un matiz importante sobre la sonda Nutrisense para aquellos que controláis el suelo nuestra sonda y esto ya lo estamos demostrando nosotros en el suelo tenemos lo que llamamos los macroporos que sería lo que hay en medio entre las partículas del suelo y ahí tenemos en verde nitratos y en rosa potasio tenemos cationes y aniones y luego tenemos lo que se llamaba una capacidad de intercambio cationica y aniónico cationica es como la gran desconocida nadie habla de ella pero resulta que en español es CIA que suena muy gracioso pero bueno sería el CIC lo conocemos todos pero la CIA nadie entonces esto además está mal dibujado porque tenemos varias capas y lo interesante es que hemos descubierto que en nuestra sonda mide a ver la capacidad de intercambio cationico son como distintas capas que dependiendo obviamente de las cargas que tenga la arcilla la materia orgánica va a retener en un equilibrio cationico entonces lo interesante es que si desaparecen de la solución del suelo se pueden ceder o si sobran se retienen ¿vale? esas dinámicas que hasta ahora no las conocemos la succión solo mide los macroporos pero la sonda NutriSense mide macroporos y parte de la capacidad de intercambio cationica y aniónica lo cual es interesantísimo y da muchas posibilidades que hoy no os puedo contar pero tiene su interés bien esto que os voy a contar es muy importante porque este diagrama de flujo de nutrientes puede servir para nitrato para potasio y para agua ¿vale? esto es simplemente es casi formación os lo voy metiendo todo porque para lo que sirve es como voy os estoy distribuyendo las métricas que tenemos para entender realmente lo que las distintas interacciones que al final hacen que si yo tengo aquí una planta con sus hojas y su área foliar y sus raíces yo en el fondo siempre ya sea con sondas de humedad del suelo o con sondas de nitrato y potasio a mí me interesa caracterizar lo que sería una piscina que es la de agua o piscina de nitrato o piscina de potasio y yo lo que tengo es un nivel que es un nivel que sube y baja que me va diciendo que obviamente mi piscina sube o baja ¿por qué? porque yo tengo aporte de agua por lluvia o por gotero o aporte de fertilizante entonces yo necesito un nivel ese nivel o es la sonda de capacitancia o es la sonda Nutrisense que nos da en raíces y en drenaje o puedo complementar si no me fío este dato que sobre todo en caso de nutrición con las sondas de succión yo en el gotero y yo puedo saber la concentración del nitrato que estoy aportando la concentración que tengo en los macroporos del suelo este me mide más en la sonda Nutrisense y en drenaje pensar que si me baja el nivel de aquí de raíces de nitrato obviamente eso puede ser o porque lo está chupando la planta con las raíces o porque se me está la va a mirar a ver si que está pasando con la sonda de abajo y luego además si esta me baja si baja el nivel pues a lo mejor se está yendo por acá o de pronto que ahora lo estamos trabajando con dos centros de investigación en España en Finlandia que está pasando con el óxido nitroso porque es que de pronto en verano estamos viendo en España que el nitrato que tenemos sin llegar agua empieza a desaparecer y no hay lavado pues tiene que ser que se está convirtiendo en gas y eso es justamente el óxido nitroso o el N2 que se va para arriba que es función del déficit de presión de vapor y es función del área foliar que tenga la planta esta tubería diariamente la planta y las raíces chuparán más o menos y esto donde va pues por el silema y el flue a por el silema va a la balsa de arriba que simula la savia porque no la podemos medir en continuo y es lo que medimos semanalmente al final cuando yo os decía porque la savia tiene una entrada que es la absorción y tiene una salida función del déficit de presión de vapor del consumo de fotosíntesis los órganos funcionando y del área foliar y esto puede subir y bajar entonces si esto me baja será porque se ha consumido más que lo que se ha chupado claro la cuestión es que si no pues habrá que ver qué es lo que pasa entonces esto es muy importante para entender los ejemplos que os voy a decir ¿vale? a ver ¿cuándo te crees la metodología? pues cuando tienes tres métricas que te dicen lo mismo voy a empezar a enseñaros tres ejemplos muy tontos pero por ejemplo potasio nuestra sonda está aquí esto es berries en Huelva en España de pronto sube esto es en raíces ¿vale? y de pronto empieza a bajar muy fuerte si baja quiere decir que la banda está chupando mucho más potasio que lo que está llegando por reflejo potasio ahora pues a lo mejor habría que echar más bueno no nos fiamos porque esto es un centímetro cuadrado pues vamos a ver otro dato pues coño ¿qué está pasando en la savia? que le está sobre todo a partir de aquí está pasando lo mismo hay un déficit de potasio muy fuerte o sea es decir que la planta está consumiendo sus reservas de potasio la nevera se está vaciando bueno no nos fiamos vamos a ver qué pasa en el suelo pues aquí tenemos que fijaros en succión está bajando el potasio también en raíces y esto es la parte de drenaje medio raíces final también esto es el gotero que al final se convenció el agricultor que le da más potasio y entonces cada vez echa más potasio y esto sigue bajando y esto sigue bajando pues vete aumentando concentración y fíjate como aquí lo cambias y como aquí tal ¿vale? este tipo de lógicas es la que es convincente esto por ejemplo esto es perejil en Egipto aquí tenemos ya metemos también la sonda Nutrisense y todo ¿no? aquí tenemos os recuerdo esto es humedad en el suelo promedio de raíces esta es la piscina de agua de raíces piscina llena riegos en rojo de fide presiente de vapor entonces fijaros que ¿qué está pasando aquí? pues que está sobrando nitrato un montón ¿qué estamos midiendo en la sonda de succión? bueno aparte que aquí hay una auténtica burrada fijaros aquí 300 600 800 pues no para el subir esta métrica y esta métrica me dicen lo mismo pues te lo crees ¿vale? esta es la idea vamos a hablar de estrés tenemos teledetección con estrés el dendrómetro que decrece os recuerdo que cuando hay el dendrómetro es estrés y fijaros que pero estos son ejemplos no es el mismo caso pero si al su es y aquí ligeramente lo están controlando ¿vale? entonces bueno pues es un poco la reflexión sobre cómo combinar métricas bien como por lo tanto ¿cuál es la nueva respuesta? no queremos entrar a discutir igual y no voy a entrar a discutir si es mejor la de teo coeficiente cultivo o a ojo que me da igual hazlo o mejor sepas y ponemos el punto de sensores y entonces lo que vamos a hacer ¿qué es? ¿para qué me sirve el punto de sensores? básicamente para poner en tela de juicio tu último riego imagínate por eteo coeficiente cultivo lo que sea regaste dos horas ¿y para qué sirve el punto de los sensores? para ver si lo que ocurrió te gustó o no una vez formado mira la planta ha hecho lo que quiere si has lavado agua si no has lavado todas las armas que pueda haber imagínate que dices joder lavado agua pues en vez de dos horas debería haber regado una pues ya está entonces haces un ajuste del riego de ayer el ajuste es realmente ayer no debería haber regado dos horas mi riego bueno es una hora vale fenomenal entonces yo ahora miro mi previsión para mañana que es porque voy a regar mañana entonces yo tengo que va a incrementar la transpiración un 20% pues debería regar un 20% más pues entonces incremento el 20% ¿vale? ¿qué ocurre? estoy haciendo en dos metros cuadrados ¿tengo métricas de extrapolación? pues sí porque yo tengo una comparación ya sea por satélite o ya sea por mostreros de campo de áreas foliares que lo puedo ir ajustando cada 20 días entonces yo automáticamente puedo aumentar un 10 un 15 un 20% a cada parcela lo que le estoy haciendo el punto por la comparación de áreas foliares ¿vale? si tengo carga y es cultivos pues también le metemos carga porque también afecta ¿vale? eso ya por lo tanto aquí se puede ajustar también la nutrición lo que pasa es que la nutrición obviamente os voy a enseñar ejemplos que lo que vas a detectar son alarmas y recomendamos oye haz sabia haz succión te convences y haces el ajuste ¿vale? por lo tanto siguiente punto que es el de mejora de suelos bien la cuestión es ¿cómo podemos y el planteamiento que estamos haciendo con con contacto carbón creo que la cuestión no es ahí está súper investigado hay un montón de artículos pero nadie parece nadie es como difuso y entonces el biochar no sirve para fertilizar entre comillas o sea a ver si matizo esto ni sirve porque para fertilizar vamos a usar las métricas que os he dicho para regar la que os he dicho entonces ¿para qué sirve realmente? para mejorar las propiedades para eso es fantástico pues si sirve realmente para eso midamos eso y llevemos y gestionemos la fertilización y el riego con otro componente lo cual no quiere decir que el biochar me va a mejorar ¿qué tengo que ver? pues cuál es la que aquí está mejora propiedades físicas de microbiota a ver el que no conozca el biochar simplemente es biomasa virulizada o sea es una combustión que si yo pongo una tonelada produzco 300-400 kilos el biochar tiene una capacidad de retención de agua y de microbiota impresionante es un microbiota es como de estar viviendo nosotros en la época narodental en cuevas a vivir en el siglo XXI con aire acondicionado en casa que vive mucho joven por lo tanto tiene múltiples ventajas ¿vale? por lo tanto y además dura 500 a 1000 años por lo tanto estamos fijando carbón entonces aquí la clave por lo tanto es hacerlo a un coste asumible incluirlo dentro de mis prácticas habituales de cultivos orgánicos y al mismo tiempo incluso ya está demostrado que si yo hago el compostaje con biochar en mi propia finca es que puedo reducir y el día de mañana mitigar casi un 80% de las emisiones de metano puedo también si tengo ganadería aportarse lo que se está haciendo en Alemania hasta un creo que es un 5% de la dieta y hay reducciones del 30-40% de metano tiene ventajas pero hay que ir con mucha prudencia ¿por qué? porque el objetivo ¿cuál es? yo lo que tengo que hacer es oye voy a ver qué mejor es la finca y dónde estoy ganando más plata así de claro y intentar entender por qué porque tiene un mejor suelo por las propiedades físicas y de microbiota midámoslas ejemplo finca de vino en España ¿qué hacemos? sobre todo hay que medir el agua útil ¿vale? el agua útil es el que además ha sido un artículo americano de hace unos meses que ha confirmado además la línea de trabajo que llevamos que es el mejor a ver ahora hoy en día que se está buscando justamente para los estándares de carbono es la mejor indicador de mejora de un suelo ¿vale? entonces este es el suelo bueno y este es el malo ¿cuál es la diferencia de agua útil? pues fijaros es un 2,3 hacemos analíticas básicamente es cuánto tengo materia orgánica cuánto tengo de agua útil ¿por qué? pues porque esta por X, Y o Z que yo ya estamos midiendo varios ya suelos en España y me estoy llevando a sorpresa porque ya antes este dato no lo miraba y no es tanto y hay que tener mucho cuidado entre comillas porque el biochart te sube mucho lo que hay que hacer es oye nuestra propuesta es oye vete a lo mejor que conoces y con eso porque sí que te aguanta el estrés produce mejor más calidad y obviamente lo complementamos con la microbiota pero ese es el punto de partida ¿vale? ¿qué hacemos para eso? pues para eso obviamente vamos a utilizar claro hay que hacer dos cosas hacer una prueba de laboratorio en donde lo que vamos a hacer es bueno que aquí no está lo que vamos a hacer es una prueba laboratorio que lo que vamos a hacer es coger y hacer una mezcla entre el suelo digo el compost que ya habitualmente usa la finca le vamos a echar una pequeña porcentaje normalmente pues dos y medio por ejemplo cinco por ciento de biochar se hace el compost y en vez del compost teco compost con biochar ¿qué hacemos? calculamos el volumen de suelo y vemos con pruebas de laboratorio que por ejemplo aquí lo hemos hecho con el doctor Washington vamos a ver qué cantidad cuánto me incrementa el agua útil o cuánto tengo que echar de compost más biochar para alcanzar en uno, dos o tres años el incremento de agua útil que estoy buscando para llegar al suelo bueno y además hay otra pregunta que hay que resolver es en función a ver que en el caso por ejemplo de Flor Sunny no lo hemos hecho pero esto es para fincas grandes o en España tenemos muchas que hay mucha variabilidad o sea el biochar no lo puedes echar todo por igual en fincas grandes lo que vamos a hacer es estudiar y somos capaces de indirectamente por vegetación y sobre todo en zonas de secano hacer mapas indirectos de retención de agua y hacer un plan de aportación para no por ejemplo en esta finca donde está verde oscuro no se va a echar biochar se va a echar solo con distintas dosis en la zona verde y en la marina bueno pues este es el plan que se ha hecho y luego por otro lado tenemos lo que llamamos la mejora la tecnología de esto solamente voy a enseñar esta diapo porque ya tenemos tecnologías que me permiten con analíticas comerciales medir la microbiota no solo la que tengo sino su evolución cuál es la idea en el punto del sensor y en el punto de biochar y ver cómo va evolucionando pero ya somos capaces de medir mecanismo de adaptaciones estrés biosostenibilidad actividad de biocontrol ciclo de carbón y del nitrato y de los distintos cationes y aniones y esto me permite que es otro de los pasos e incluso poder buscar mi mejor microbiota reproducirla inocular el suelo con el biochar y irradiarla al resto de la fin vale pero esto obviamente lleva son siguientes pasos bien voy a hacer un repaso a la economía circular un poquito de es decir una vez que hemos llegado al paso quinto que sería justamente oye estoy probando de mejorar mis suelos y voy a reutilizar mi voy a ir haciendo un plan de mejora de mis suelos a medio plazo luego lo que quiero hacer es decir oye voy a coger y a nivel de economía circular plante porque soy una cooperativa o un grupo de empresa se une vamos a hacer un proyecto para reutilizar la biomasa y reproducir pues trabajar con biogás con energía y con distintas ¿vale? entonces a ver esto implica lo que llamamos un master plan o un proyecto obviamente que hay que estudiar con tres grandes proyectos así ahora mismo pues estamos en Costa Rica estamos en Senegal estamos en Asia en donde lo que estamos haciendo es oye vamos a ver fuentes o sea hay que hacer un estudio en paralelo por ejemplo a los pasos 1-5 fuentes de biomasa y con otros partners nuestros oye ¿qué se puede producir desde un punto de vista de energía biochar y a que salga un coste a subir? otra opción es trabajar que en eso tanto luz puede trabajar en ambas partes y trabajar como es lo que hay que hacer al principio yo pruebo con biochar controlado que sea de calidad que es fundamental y con garantías y acepto para para el uso para el uso agrícola y luego por otro lado plantearse a medio plazo proyectos de este tipo por ejemplo también es muy interesante que esto está pasando por ejemplo en Costa Rica pues que vamos a mezclarlo también con con planes de aprovechamiento forestal porque hay puedes que en zonas que son más cerca podemos meter biomasa que al mismo tiempo está reforestando y al mismo tiempo le estás haciendo cortes y alimentando fuentes de biomasa para producir biochar que estaría si no sin aprovechar por lo que hemos dicho que es un sumidero permanente de carbono vale y luego al final también bueno pues al final podemos mitigar y podemos o sea podemos también hasta utilizar también balances de carbono hay plantas ya que pueden fijar carbono hay un montón de posibilidades que hoy no es el momento de explicarlas pero que sepáis que funcionan en esa línea luego tenemos lo que sería el mercado voluntario de carbono os voy a hacer una introducción básica para los que no lo conozcáis pero que hay una oportunidad muy importante a nivel mundial relacionado con ello que es realmente el mercado voluntario de carbono bueno pues el mercado voluntario de carbono pues es que realmente hay alguien que son grandes empresas que son las que contaminan esas empresas contaminan todos sabemos que y con quien compensan pues con los productores entre comillas o fijadores de CO2 o mitigadores que son las que contaminan para eso que existe y que este tipo de cultivo o sea y que este tipo de estándares lo que facilitan es que desde un punto de vista de a ver del productor aquel que cree pues lo único que tiene que tener es una trazabilidad con unas métricas vinculadas a esos estándares y luego decir yo fijo o mitigo y entonces lo puedes vender hasta ahora eso estaba muy vinculado al mundo forestal más que la agrícola y lo que ha ocurrido en los últimos años es que bueno pues primero fijaros aquí están hablando de Morgan Stanley creo que es esto que va a pasar al mercado a 250 100 mil millones 50 mil millones para no espera de 2000 a 100 mil o sea esto va a pegar un crecimiento brutal y hay porque es que lo que se busca son demandas pero que es lo que ha pasado que lo que ha ocurrido el año pasado es que además vinculado a ha habido The Guardian una revista un periodico británico ha está haciendo un proyecto de investigación y se ha dado cuenta que hay carbono que se están ahora comercializando con cálculos indirectos muchas muchas cosas a rascar pues ha habido unos problemas gordísimos y entonces el mercado está apostando por métricas de calidad es decir proyectos y ahí la agricultura se va a hacer motivos ¿por qué? porque nosotros no vamos a poner todas estas métricas o estas inversiones para conseguir créditos de carbono que es lo que están haciendo los bosques pero no invierten en métricas complementarias a la teledetección entonces nosotros nos vamos como subjetas de calidad y podremos obviamente con trabajos serios ir a vender el día de mañana a futuro o a pues sí que sé a Microsoft a Apple hay una gran demanda de proyectos serios vinculados a fijaciones de carbono ¿vale? por ejemplo os voy a enseñar alguna o sea nosotros estamos trabajando en distintas métricas pero por ejemplo fijaros yo por simplemente esto son métricas nuevas que vamos a poder meter o sea nosotros vamos a poder medir con microbiota la fijación de carbono nosotros ya con el dentro de nuestro estamos midiendo ya la apertura de esto más y podemos medir el CO2 que se fija por satélite podemos medir el área foliar podemos calcular con un cálculo muy básico la cantidad de carbono que se fija diariamente podemos indirectamente por ejemplo hay una empresa partners que están trabajando y podemos tener métricas para medir la cantidad de carbono fijado por las raíces podemos tener software de trazabilidad o sea todo esto va a haber un cambio en los próximos años con la tecnología vas a poder tener métricas de calidad que te van a poder asegurar en la parte de fertilización es lo mismo porque pensar que lo que os he enseñado yo con nuestra sonda de nitrato y potasio vamos a tener una credibilidad una certificación que nos va a permitir fijar en continuo o sea que no estoy contaminando ¿vale? con la teledetección vamos a poder ver vigor y toda la metodología nuestra va a ser un complemente para aquel que quiere demostrar que no solo con una analítica o una analítica de suelo o con una contabilidad que es poco fiable o más discutible ¿vale? también que sepáis que en España se ha salido ya hay dos empresas nosotros hemos participado está ya la primera huella de nitrato que va a ser bueno pues una dentro de los normas de calidad ya que si uno está invirtiendo en eso sácate la certificación que siempre de cada supermercado al final todo esto son componentes de marketing que es la certificación de huella de carbono bien voy a empezar ya con el ejemplo de ya o sea ya ha acabado un poco todo ahora me tengo dado el repaso espero que no haya venido muy rápido y que por lo menos que os hayáis medio enterado ahora lo que viene es más árido porque os voy a enseñar como ejemplos escogidos que refuerzan un poco la lo que hemos hablado ¿sabes? pero para que veáis un caso más real y agradezco a Flor Sani y a Gonzalo que nos ha dejado un poco enseñar algunos ejemplos bien primero vamos a repasar que es medir área foliar o sea existe una aplicación que nos está trabajando en Canopy que nos permite dependiendo del tipo de flores o lo que tengáis que con un smartphone que puede ser de cualquier tipo ¿sabes? podemos y con un palo selfie o con un punto fijo podemos medir fotos ¿vale? esto es por ejemplo ya en flores medidas utilizado y en ciertos momentos puede ser útil nosotros en el proyecto de Irrewell fijaros acabamos de mostrar correlaciones del 0,96 entre medir con un like que es un equipo que vale 3.000 dólares y Viti Canopy que lo hace con el teléfono esto es en olivo limonero calibrado tú haces la foto así y te da la área foliar o sea es muy sencillo la idea es aprovecha tu visita a campo y genera otras métricas podemos utilizar canopeo al principio canopeo estás gratis Viti Canopy ya te le acaban de cobrar algo pero es muy poco que lo que hace es así que Viti Canopy te da área foliar de verdad o la el infarea index lo que está dando es porcentaje de suelo y porcentaje de vegetación por lo tanto sirven los momentos de crecimiento rápido la planta pero te puede servir para 45 días que puede ser mío esto por ejemplo es imágenes de aquí de Ecuador en donde bueno pues aquí ha pasado pasas del 39 al 68 ¿sabes? o sea es una forma de medir que si tú sistematizas la forma de hacerlo pues también puede ser mío por ejemplo esto aquí tenemos el tipo de los que ha medido Florsani pues aquí veis cómo va esto es una esto es una métrica suya que están midiendo por ejemplo la altura de una planta y aquí lo complementamos con canopeo que se complementa durante casi mes y medio que nos está dando unas métricas con más resolución que aquí la altura no sirve y luego al final lo complementamos con Viti Canopy bueno lo que pasa es que un poco tarde ya lo hemos aprendido porque aquí es que se ha podado y por eso ha bajado ¿vale? pero ya teníamos varias medidas que lo puedes complementar esa es un poco la idea aquí no he puesto todavía teledetección porque justamente como estamos o sea estamos todavía acabando de integrar toda la metodología la parte de teledetección la hemos usado ¿vale? aquí lo tenemos a ver ¿por qué es interesante tener el área folial? porque es lo que queremos controlar uno no puede controlar lo que no puede medir entonces hasta ahora parece que eso es de investigación pues no se acabó ya podemos medirlo es que es vuestro proceso es lo más crítico entonces y es función de la temperatura del agua de la nutrición midámoslo entonces fijaros aquí ya tenemos una combinación yo estoy metiendo los drains que con medidas y esto es nitrato en sábia o sea esto a ver voy aquí ¿vale? o sea mi piscina de la planta muy importante la tenemos aquí ¿qué está pasando aquí? que llega con la nevera llena y empieza a bajar y a bajar dos semanas ha ido bajando pero qué curioso es que además el nitrato viendo o sea aquí todo lo que se mete o sea aquí hay una paradoja que es sobra aquí y falta aquí o sea la tubería por lo que sea no está funcionando ¿vale? o estás metiendo más de lo que es capaz de absorber ¿vale? aquí están los drains o sea aquí tienes las lluvias o sea aquí lo veis el DPV lluvias reos ¿ok? y esta es la planta nitrato nitrato raíces y por lo tanto aquí tendríamos dos alarmas es una alerta de nitrato ¿por qué es una alerta? porque cuando estás creciendo no queremos que 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 en sabia tener un balance negativo o sea aquí oye estar estable pero no que baje mucho ¿vale? otra cosa es que tú lo controles entiendes lo que hay ¿vale? eso es eso es un ejemplo por ejemplo de agrofoliar y de la importancia que tiene ¿vale? por ejemplo la humedad del suelo esto es cada uno tiene que ver la suya aquí os voy a poner un ejemplo de Florsani que nos han dejado pero esto es cada uno ¿vale? porque tenemos distintos horizontes entonces yo fijaros que yo tengo horizonte de 10 aquí tenéis 100 días horizonte de 10 abajo defide presión de vapor que yo ahí me da una idea de transpiración yo tengo los riegos pero los riegos aquí son esto que se ve muy fino ¿vale? son riegos muy cortos son estos ¿vale? y lo azul son las lluvias ¿vale? que lo distingáis entonces fijaros que hay muchos riegos pero muy pequeños ¿vale? entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? pues lo que es que el nivel de 10 más o menos lo impactamos con los riegos y sube mucho cuando llueve ¿vale? poco más y ya está oye vamos a meter el de 20 a ver qué pasa ah bueno y aquí tenemos los periodos de lluvia 38, 25, 67 si yo meto 20 ya empieza a haber cosas porque estoy viendo fijaros os vuelvo a recordar así lo vais aprendiendo defide presión de vapor riegos en azul finito lluvia 10 centímetros y más oscuro 20 centímetros aquí ya pasa algo raro fijaros los periodos de lluvias yo me tengo que fijar me impacta en 10 y me impacta en 20 aquí hay un periodo que no ha llovido ¿qué está pasando? ellos están regando pero mantienen el de 10 pero tienen un déficit y la planta se está chupando el agua de 10 de 20 perdón ¿ok? llegan las lluvias bueno y recuperan el nivel de 20 pero aquí fijaros que luego tenemos los defide presión de vapor y entonces podemos decir que aquí hay una posible limitación que aquí lo estás caracterizando dependiendo de lo que tú quieras hacer en donde ellos con lo que regan no están impactando en 20 ¿vale? y que dependiendo de lo que haya aquí lo tenéis fíjate aquí el 20 se ha bajado súper rápido y en unos días fijaros que esto es alto defide presión de vapor ha bajado súper rápido luego lluvia ¿vale? y ahí puede haber periodos en donde el riego sea limitante si yo pongo el de 40 fijaros pues veo que la situación es similar o sea ha habido dos momentos en que vuelvan a meter las lluvias pero fijaros que realmente 40 veníamos de mucha humedad y en periodos secos como ha ocurrido pues el sistema de riego no te da por lo tanto podemos decir ellos lo podían intuir y ya estás midiendo una limitación de tu suelo de tus propiedades físicas porque esto no es más que un ejemplo de cómo funcionan los sensores de humedad de suelo da igual el fondo que sea de Florsani porque de estos puedo poner mil ¿vale? ok vamos a ver cómo funcionan las ondas Nutrisense y las alertas de nitrato y de potasio ¿vale? entonces las las alertas funcionan os enseño a ver cuando decíamos que estábamos midiendo acá ¿cómo funciona esto? ¿vale? entonces yo pongo el día que mido mido el nitrato en gotero por ejemplo mil mido en succión de raíces y de drenaje y comparo cualquier nitrato que tiro que tengo en raíces que tengo en drenaje y luego mido sabia ¿vale? ¿qué es una de las primeras cosas que debo ver? pues las coherencias fijaros si yo veo ¿qué me está pasando aquí en drenaje? en nitrato drenaje que es o sea os recuerdo esto es en negro promedio humedad de raíces esto es fijaros el promedio humedad de drenaje en gris que sí que se está tocando ligeramente y se ve que hay nitrato que está llegando o sea este nos dice que está sobrando nitrato y aquí vemos fíjate que de 380 hemos pasado a 1.200 870 mil o sea lo cual quiere decir que este suelo para la cantidad de nitrato que hay aquí además con Flosani quedamos en registrar no queríamos intervenir más que en alguno de los tratamientos de biochar ¿vale? porque queríamos registrar lo que ocurría por las prácticas que ellos hacían y las limitaciones de las propiedades físicas del suelo ¿no? entonces fijaros que aquí lo que se ve es un poco que se está acumulando nitrato luego hay que tenemos unas tendencias desabiertas ¿vale? vamos a seguir si yo cojo y voy montando todo para relacionar que es un poco como antes yo por lo tanto lo que tengo es alerta 1 y alerta 2 que está los he puesto pero lo vemos luego que tengo dos alertas ¿no? es decir alerta de savia aquí tenemos de PV lluvia los drens de nitrato perdón uy vale drens de nitrato los riegos recordar en verde claro nitrato raíces la planta en azul o sea es para que lo vayáis acordando y fijaros que lo que yo he visto es que aquí aquí equivale con unos 200 partes por millón no es tanto lo que pasa es que nos encontramos con el suelo con un montón ya de nitrato ¿vale? entonces si tú tienes 800 o 700 que los valores son orientativos tú piensas que son todo tendencias pero lo importante es que aquí te está sobrando nitrato o se está acumulando ¿vale? la cuestión es entender por qué entonces fijaros que os voy a marcar una cosa que es muy importante que son los déficit de presión de vapor bajos hacen que hayan que hayan menos tracción correlaciona con el déficit de presión de vapor entonces hay menos absorción ¿vale? esto significa menos absorción ¿vale? y cuando hay déficit de presión de vapor más alto si no hay estrés y hay agua representa más transpiración ¿vale? aquí tenemos que la planta está creciendo a tope coincide que tenemos un déficit de presión de vapor y aquí se han metido drench y aquí se nos está acumulando nitrato en en el suelo ¿vale? o sea que tenemos la hipótesis de un posible estrés acumulación pero pinta que no hay agua por lo tanto podemos decir que es una alerta de nitrato raíces cuando vemos que va subiendo mucho que tú el día de mañana cuando aprendas dices avísame si sube más de 100 partes por millón en una semana o en unos días entonces el sistema te avisará ahora hay que ir entendiendo y fijaros en rojo los y esto es en rojo son momentos de déficit de presión de vapor altos fijaros que curiosamente cada vez que hay un déficit de presión de vapor alto está acumulándose nitrato posiblemente porque hay porque hay menos absorción y hay un cierto nivel de estrés por lo que hemos visto ¿vale? fijaros que baja el déficit de presión de vapor posiblemente la planta está menos estresada y hay más consumo porque se acumula menos nitrato ¿vale? o sea aquí uno puede hacer mil hipótesis aquí que le corresponde de pronto llueve y pega o sea aquí lo que está ocurriendo es que como el suelo tiene una cierta capacidad de intercambio aniónico se está acumulando nitrato pero no baja ahora baja y de pronto llueve y se está lavando ¿vale? entonces todo ese suelo todo eso que se ha lavado ¿a dónde ha ido? entonces por eso con estas hipótesis que estamos viendo nos falta información por lo tanto pongamos el nitrato de drenaje que es este o sea lo que nos está faltando es fijaros si me baja el nivel aquí ¿qué es esto? ¿a dónde se está yendo este nitrato? lo que está claro es que ha llegado agua y este agua posiblemente ha lavado el agua y me está dando nitrato que me baje acá bueno pues vamos a verlo si yo pongo aquí fijaros yo aquí he puesto vamos a ver tenemos abajo los tres drenches tenemos las lluvias tenemos los momentos con alto defi de presión de vapor otro periodo de lluvias o sea aquí tenéis los tres drenches que le han metido ¿vale? de nitrato más lluvias los riegos 25-67 y fijaros que realmente en este en este no hay mucho lavado de nitrato lo cual es interesante ¿vale? pero sí aquí en este momento ¿vale? o sea aquí ya con 25 litros ha empezado a subir y se ha empezado a lavar ahí tenemos uno pequeño ahí tenemos un ligero incremento y ahí y arriba también al final con mucha más lluvia ha seguido subiendo o sea es decir estas fechas significa que se está lavando nitrato y son alertas que uno puede tomar decisión ¿cuánto aproximadamente? pues 100 90 que ya es bastante aquí son 130 bueno pues estas son las cosas que uno puede ir viendo y pensando en tomar decisiones ¿vale? vamos para que no os perdáis vamos a mezclarlo ya todo o sea os recuerdo que aquí esto es el promedio de agua aquí vemos si se está lavando o no o sea fijaros que esto es la humedad de drenaje o sea esta lluvia está haciendo que está subiendo y está llegando o sea que está arrastrando parte de ese nitrógeno ¿vale? y aquí hemos metido ya todo para que os volváis ya loco vamos a poner nitrat vamos a poner esta balsa y vamos a poner esta tenemos la balsa de humedad de raíces y de drenaje ¿vale? tenemos las cuatro balsas pues vamos a ponerlas tenemos el déficit presionado de vapor tenemos los drains que son estos ¿vale? o sea estos son aportes claro la cuestión es el drench ¿qué hace? fijaros que se echa el drench y aquí no no sube mucho sube si llueve ¿vale? lo cual quiere decir que el impacto no es tan grande ¿vale? aquí tenemos los momentos de lluvia la hipótesis que tenemos de acumulación de capacidad intercambiante aquí hay una pequeña subida que posiblemente también es por lluvia y la bajada fijaros lo que os quería enseñar que es un aprendizaje que esta lluvia o sea ¿qué ha pasado con el nitrato? te lo ha ido acumulando hasta que ya con ese 25 litros te lo ha lavado ¿y dónde ha ido el nitrato? pues ha ido para abajo ¿lo veis aquí? o sea es decir lo han lavado y además ha coincidido con unos días de fuerte que también se sigue o sea ha llegado un nitrato de 0 o de 5 centímetros está llegando a 20 o la planta está reduciendo su consumo porque se está acumulando fijaros 270 ¿no? y en este periodo de lluvias que no ha parado de llover sigue lavándose y vuelve a acumularse aquí es decir que hay toda una serie de dinámicas que uno lo que le permite con esto es empezar a entender y reflexionar acerca si puede ahorrar o no ¿vale? por lo tanto esto era para que vieseis cómo funciona que uno primero tiene que aprender y generar antes de tomar ninguna decisión y ya luego con la dinámica ya será automático ¿no? porque en cuanto tengas una alerta te atreves a hacer algo porque empiezas a formarte en cómo funciona ¿no? por ejemplo vamos a ver un ejemplo si yo cojo y yo quiero ver si hay estrés os recuerdo yo que el estrés lo podíamos ver de distintas formas el estrés lo podíamos ver aquí tenemos tenemos un dendrómetro que está decreciendo lo veis aquí aquí un dendrómetro al final y si el dendrómetro está decreciendo fijaros cierras tomas está estamos fijaros con la humedad del suelo que está cayendo muy alto o sea hay alta demanda de transpiración alta 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 de de alta como sea perdón hay chupadas de potasio lo veis ahí por lo tanto tenemos varias métricas que me están indicando que posiblemente hay estrés no solo el dendrómetro la la majada de humedad fuerte consumo de 10 y de 20 sino también el potasio y alto déficit de presión de vapor ¿vale? otra cosa es que ese estrés se quiera o no porque es en un momento que a nivel fenológico te puede interesar o controlarlo fijaros que luego llueve hay déficit de presión de vapor más bajo y el potasio sube por capaz porque se puede venir de la capacidad de la capacidad de la capacidad catiónico o porque la planta no está estresada y no toma potasio ¿vale? y esta oculta fijaros está horizontal ¿vale? no hay estrés horizontal que bueno que está controlada que cuando quieres un control es como esta ¿vale? o sea que esto es un ejemplo también de interacciones que hay varias métricas que me están diciendo lo mismo ¿vale? que es el ejemplo ¿vale? por lo tanto y ahora para acabar que ya son 5 minutos vamos a ver un poco los test de los test de de biochar y de microbiota como se hicieron pues se hicieron había tres objetivos que es uno reducir los aportes de material orgánico un 40% así somos capaces mejorar las propiedades físicas del suelo retención de agua y más o menos con las analíticas que ellos les daban estábamos hablando pues un 3 o un 4% ¿vale? entre los suelos que ellos pensaban mejores y peores aumentar un porcentaje en materia orgánica y la capacidad de intercambio cationico y aniónico que también se puede medir y también la microbiota del suelo ¿vale? desde un punto de vista que a ver esto es lo que hace el biochar pero la cuestión es oye vamos a medir con métricas directas o indirectas bien señor como os he dicho es decir se coge el compost de la finca se hizo una mezcla con biochar con un ya un porcentaje fijo 2,5 biochar 9,5 compost nosotros en España hay alguna finca que está usando un 5 un 10 depende y al final se hizo un tratamiento finca con medidas del kit básico de nutrición y sus medidas habituales y hay un compost reducido al 40% y con y con biochar y otro es el compost de la finca sin reducir pero es una mezcla con compost más biochar para ir viendo lo que había entonces ¿cuáles han sido los resultados? aquí os hago un resumen desde un punto de vista es una mezcla de los tratamientos de hecho es una mezcla genérica un poco para que tengáis una idea porque son datos que al final cada uno obviamente los tiene que ver en función de sus objetivos pero sobre todo hay tres cosas que con tres métricas indirectas que son nitrato en el suelo o la sonda de succión bueno pues esto es muy importante porque queremos evitar lavado entonces fijaros que da dos cosas muy interesantes es que tenemos casi un 60% menos nitrato en los tratamientos de medio que en tratamiento finca fijaros se nos lavaba un montón de mil estamos pasando una medida de 400 y también tenemos casi un 40% menos de nitrato en suelo que esto es súper interesante pero esto es medido con succión posiblemente lo que está pasando es que este nitrato se está yendo a la capacidad de intercambio aniónica está retenido no se lava pero está disponible para la planta vamos a ver por qué vale por eso haciendo succión no lo vemos pero si lo tendríamos con Trisense posiblemente lo veríamos la humedad nos interesa mejorarla y fijaros que medido porque aquí medíamos con Watermark con Irrometer hemos visto que hay un 27% de más humedad en los tratamientos de Biochar en 20 centímetros y también un 35 en 60 que de hecho es sorprendente porque el Biochar se echa arriba pero parece ser que se mantiene mucho más la humedad lo cual eso es súper interesante teniendo en cuenta que el agua no sobra y es un coste muy importante para hacerlo más eficiente crecimiento en planta que eso es muy importante a nivel de canopeo pues fijaros que en canopeo nos da en los primeros periodos un 22% más de crecimiento de media en los de Biochar y la altura casi un 10% más que es muy importante por lo tanto se puede decir que los resultados ahorro realmente a nivel de métricas que se han ido midiendo han sido muy positivos otros resultados provisionales que obviamente os los cuento un poco por encima porque ya son más datos de la empresa pero bueno pues que se ve que hay un potencial de ahorro de eso un poco lo habéis visto del 30 a 50% de nitrato hay cambios en la gestión de fertilización por las alertas que nos ha dado se ve que hay ahorro de agua y de vista de costes que pueden generar ahorros es como hay mayor desarrollo vegetativo se va a poder reducir tratamientos de giberelico se puede adelantar la cosecha una semana y reducir el coste humano de obra de recolección lo cual el pequeño incremento de coste de Biochar se espera que se compense con todos estos costes ¿vale? A modo de ejemplo voy a enseñar fijaros con cuatro métricas esto estoy comparando tratamiento Fincat promedio Biochar entonces fijaros que en Canopeo el tratamiento Biochar está por encima más velocidad y ahora 9% y 22% ¿no? 84-71 72-61 y aquí siempre van por encima lo cual es muy interesante por lo tanto crece más oye vamos si ponemos lo que ya conocemos el agua útil o recuerdo lo que era el agua útil la diferencia entre el máximo y el mínimo este es el promedio de drenaje los riegos el punto mínimo y el punto máximo ¿vale? el déficit de presión de vapor bueno pues entonces yo ¿qué ocurre? fijaros que si yo pongo ellos han estado midiendo Watermark con bastante y fijaros digo el irrometer y fijaros que lo que observamos es que al principio no hay diferencias claro cuando el área foliar es pequeña y luego había momentos pero fijaros que ha habido momentos de casi un 60 o el doble de humedad más en el tratamiento de Biochar en 20 centímetros que la finca lo cual es súper interesante que en momentos que son estos dos momentos que los veis aquí que si mezclamos con con canopeo y con área foliar ¿qué nos está diciendo esto? pues nos nos está diciendo que el Biochar ha compensado mejor y por eso se explica ese desarrollo vegetativo que o sea no solo ha tenido más humedad sino el etrógeno más a disposición porque se ha lavado menos y se ha aprovechado más ¿vale? lo cual a ver esto es lo que dice la teoría pero lo estamos comprobando si vemos la capacidad el nitrato o sea un poco la capacidad de intercambio aniónica de retención de nitrato simplemente por poneros también la diferencia este es el tratamiento finca en drenaje fijaros que ese 60% prácticamente no se lavaba nada y aquí teníamos un lavado de una media de mil y aquí estábamos en 200 y algo lo cual es una diferencia muy importante aquí posiblemente ya se saturó la capacidad de intercambio aniónico y hubo un momento que sobró nitrato en los dos casos aunque luego se han recuperado pero yo creo que es un dato muy interesante también y para acabar pues bueno estos son los datos no esto da igual bueno y en el caso de 30 de 20 centímetros si vemos en raíces pues vemos también o sea el otro era drenaje el que os he enseñado antes en raíces vemos que hay casi un 37% menos de concentración de nitrato en biochar que en tratamiento finca que eso es súper interesante es decir echando la misma cantidad de nitrato siempre hay menos aparentemente en succión entonces hay dos opciones o que la planta se lo come que por eso crece más o que es retenido por la capacidad de intercambio entendéis y lo que pasa es que la succión no lo que está en la capacidad de intercambio neurónico no lo mide ¿vale? pues me parece que se ha acabado pues a ver como he acabado yo no sé cómo estamos justo me he pasado un poco 10 minutos me parece para la charla ¿no? o 15 quería haber dejado más tiempo pero Stephanie no sé si claro Rafael quería abrir el espacio para preguntas si están pendientes si es que las personas están interesadas hagamos preguntas pues puedo así por por micrófono sí sigue nomás ah ok hola Rafael con Eud ¿cómo estás? hola ¿qué tal? hola a todos entonces primero muchas gracias por esta charla increíble realmente una cantidad de información mejor dicho muy 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 interesante lo vamos a tener grabado por mucho tiempo y además la pregunta es esta presentación hay posibilidad de conseguirla compartirla porque la cantidad de información en dos horas de esta charla pues es que me toca una aspirina ¿no? bueno son muchos años de trabajo yo lo único quiero confirmar con en principio Flor Sani nos ha dado permiso pero bueno en toda la parte nuestra no hay ningún problema Gonzalo tendría que confirmarlo pero bueno yo en principio creo que sí pero si no no hay problema porque yo os puedo complementar tengo muchísimos ejemplos lo que pasa es que un poco yo entiendo que a ver todo esto pensar que nosotros llevamos haciendo esto muchísimos años lo que pasa es que bueno somos pequeños hemos hecho mucha investigación y entonces todavía todo esto no está muy conocido y sobre todo no es una forma de trabajar distinta la investigación porque como yo le digo a los investigadores que trabajamos hemos trabajado con más de 25 proyectos últimos años pero a los investigadores decimos lo que tienen que hacer no les dejamos hacer como les dejemos hacer lo que ellos piensan que es para publicar hablan en chino para nosotros nosotros necesitamos justamente usar las tecnologías de una forma muy práctica y con esa integración de datos que básicamente llevan a esa a esa necesidad y que esto básicamente entiendo Edud que eres técnico ¿no? y que que nos transmite pues eso yo que imagino como la medicina en 1870 cuando empezó a haber un montón de diagnóstico y los médicos de pronto vieron que podían obviamente ejercer su carrera de una forma mucho más eficienta Sí, es que Rafael acá tú nos entregaste mucho, mucho conocimiento muchos conocimientos pero todos esos conocimientos obviamente se necesitan aplicar a cada terreno cada lugar cada ambiente pues a veces alturas entonces el conocimiento nos permite es pues saber dirigirnos es como ser capaz de conducir el carro pero hay que tener el carro y obviamente pues es la herramienta que tú tienes que otros también tienen pero acá a través de este estudio que nos hiciste nos enseña que pues los números no han caído del cielo y para obtenerlos hay que tener la herramienta adecuada claro no y sobre todo a ver es que pensar que si es que por eso en teledetección llevamos 20 años trabajando con sensores pues del dendrómetro no se ha enseñado casi nada pero es que cada tecnología es un mundo y el gran pero incluso en la parte de nutrición entonces el problema es como como justamente empiezas a a ordenar a conocer y vas creciendo y vas aprendiendo y por eso a ver yo me he gastado muchísima plata en inteligencia artificial hace 12 años y me di cuenta que no puedes aprender de lo que no tienes entonces lo paramos y lo que dedicamos es a invertir para tener más métricas ¿entiendes? entonces hay tanta tontería hoy en día en el mundo de la agricultura de precisión ¿sabes? porque porque justamente nos faltan métricas y todo nuestro trabajo lo que intenta es potenciar nuestro trabajo así es o sea todo ese trabajo nadie habla de los técnicos y se habla de justamente de pues eso de tantas tonterías de gente de fuera del sector que cuando como tú muy bien has dicho si es que cada persona es diferente y cada finca es diferente cada variedad cada clon si es que para eso estamos nosotros que tenemos que tenemos una formación que con todo esto nos tenemos que reciclar que tenemos que recuperar nuestros conocimientos de fisiología empezar a relacionar la fotosíntesis con las proteínas con los estreses con tantas cosas y eso es lo que por eso hablamos del coche y del carnet de conducir y yo soy un simple formador de conducir mi papel es Edud estar lavando atrévete a cortar el nitrato a que si no no te atreves o sea es que yo lo hacía yo en mis fincas yo soy experto en cítricos y frutales y yo ante la duda metía agua y metía abono porque no me la jugaba ya está pues así está el mundo lo que pasa es que estamos hablando de miles de miles de miles de dólares por no tener ese diagnóstico ¿entiendes? Claro Pues Gracias Rafael Muchísimas gracias Sí ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muchas gracias ¿No? Listo Entonces damos por culminado el taller Muchísimas gracias Rafael por tu ponencia estuvo muy interesante Gracias a todos los que estuvieron presentes y damos por culminado el taller Muchas gracias Hasta luego por aguantarme tanto el tiempo Muchas gracias Muchas gracias